miren miren ya floreó ya voy a empezar a florear más miren qué belleza me encantan cuando están así pues miren les quiero mostrar las que les había dicho del vídeo anterior que puse miren ya les puse a unas que otras las piedritas miren qué bonitas se miran así es que me encantan estos colores que les digo miran bien preciosos bueno dios me les bendiga amigos y amigas les saludo en el nombre de dios espero que se encuentren bien primeramente dando gracias a dios a papito dios por un día más que él permite que estemos de pie verdad bueno quiero enseñarles toda esta belleza del éctesen con todas estas hermosuras oigan también con el sonido de un avión que va por ahí aquí ya son las 3 yo creo que van a las 4 de la tarde miren están preciosas verdad como les digo cada día me encantan más mis plantitas tengo que ir a buscar más piedras de estas porque todavía faltan unas que tengo que ponerlas miren así es que dios me les bendiga miren también quiero decirles que qué bonito miren este que tengo allí por allá tengo otro y miren yo tengo suficiente espacio ahí se lo voy a estar mostrando para el lunes para que miren cómo voy a estar haciendo donde voy a estar quitando todo esto miren quiero mostrarles esta que me la acaba de hacer mi viejo hoy me la terminó estos vidrios eran de una cómoda que tenía vieja y me dijo que lo guardara que ahí me iba a hacer un invento miren y logran a ver él fue que lo hizo así y aquí voy a ver qué plantas para ponerlo allí pues miren así me quedó porque le tuve que poner ya las las plantas nomás que tengo que conseguir más arriba para ponerle y creo que lo voy a dejar así porque me encanta cómo está porque aquí donde logran haber tengo unos miren si logran haber allá en la entrada acá tengo otro acá tengo otro verdad bueno si logran haber voy a estar plantando en estas macetas que las compré miren las compré en amazon son un buen tamaño vienen siendo como tamaño 6 ella trae miren quiero plantar aquí esta belleza miren miren que me regaló una florcita me va a dar otra miren 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 este también me va a regalar otra plantita otra florcita miren 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 Amén. 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 a mí me encantan qué bonito ah 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 Amén. Amén.